Puede llegar el momento en el que al estar trabajando con funciones, con procedimientos, con cálculos, en una hoja de cálculo se puede tornar un poco confuso. Y a esto me refiero particularmente. Aquí tenemos una tabla sencilla y específicamente hay tres columnas que me interesan, que son la de los exámenes, cada uno con sus valores, y aquí yo quisiera obtener los promedios, aquí en la parte inferior. Bueno, muy fácilmente. Solamente hay que usar la función correspondiente, abrir su paréntesis, encuadrar el intervalo que me interesa, cerrar el paréntesis y listo. Y esto se mantiene fácil porque yo solo puedo arrastrar esta celda y Google Sheet se encarga de multiplicar o reproducir esta misma función, hacer los ajustes en los intervalos y me genera los cálculos para cada columna. Esto es muy sabido, es una operación muy tradicional ya de una hoja de cálculo. Muy fácil. Y también para leerlo, bueno, como la tengo debajo de la columna de donde se están obteniendo los datos, pues no necesito más. Por aquí está, yo sé que con solo ver el nombre de la función, yo ya sé lo que está funcionando con estos datos. ¿Qué está pasando? Listo. Pero ¿qué tal de nuevo? Que tenemos esto, esta tabla, o no solamente tenemos esta tabla, sino tenemos múltiples tablas a lo largo de diversas pestañas aquí. Ahí es donde se puede surgir o ahí es donde puede surgir esa confusión de la cual hablo, el estar rastreando de dónde viene cada intervalo, de dónde viene cada dato. Aquí tengo otra fórmula, otra función, que es la misma, pero en este caso he puesto los tres intervalos dentro de la misma. Y aquí empezamos a ver un poco a lo cual me refiero. De nuevo, aquí el cálculo es sencillo, pero me parece que ilustra muy bien el punto. Leer esto, promedio E2, E17. Bueno, muy bien, pero ¿realmente qué significa E2, E17? Aquí no me dice mucho. Sé que es un intervalo, pero no sé qué representa, qué información está representada aquí. Para yo saber eso, necesitaría entonces aquí al menos visualmente rastrear el columna E, renglón 2, está aquí. A, es el examen 1. F2, es el examen 2. Y así sucesivamente. Esto es lento y tedioso. Una manera para facilitar esto es dar clic en la función. Google se encarga de sombrear los tres intervalos, codificarlos por color para ser consistentes con cómo aparecen en la función. Y bueno, esto ayuda bastante también. Pero de nuevo, aquí es muy obvio porque es sencillo aquí lo que estamos haciendo. Pero de nuevo, ¿qué tal que lo tienes a lo largo de diferentes pestañas? Eso puede ser un reto. Pero hay una manera mucho más fácil de hacer todo esto. Vamos a borrar aquí abajo. Y la manera de hacer eso es yendo al menú de datos y eligiendo intervalos con nombre. Ahora, esto me va a abrir un panel aquí en la parte derecha de la ventana. Y aquí yo ya tengo asignado un nombre a un intervalo. Y con solamente ubicar mi mouse, ya Google aquí me dice a qué me refiero en la hoja de cálculo. Ahora, aquí le he puesto el mismo nombre. El nombre que tiene en el título aquí arriba es el mismo que he usado para el nombre del rango. Esto, bueno, para ser consistente con las leyendas y los títulos que se están usando. Y eso también me facilita la lectura de las funciones. Ahora, aquí hay que agregar dos más. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Bueno, examen 2 sería el siguiente. Para asignar el intervalo, yo aquí pudiera teclearlo tal cual o igual puedo elegir el icono de cuadrícula, elegir entonces mi rango, dar a aceptar, luego ok y listo. Ya está asignado. Ahora, una manera un poquito más rápida es asignarlo previamente o encuadrarlo previamente. Luego ir a la creación del intervalo. Ya va a estar previamente capturado aquí, solamente vas a dar ok y listo. Ya tengo aquí mis tres nombres para mis tres intervalos, muy fácilmente. Ahora, aquí es donde empieza a suceder un poco de la magia. Vamos a verlo a nivel sencillo, con un solo rango. De nuevo regresamos a nuestra función de promedio. Ya no necesito encapsular nada. Que bueno, de hecho es por acá. Ya no necesito encapsular nada. Ahora, solo tecleo el nombre del rango que me interesa. Examen 1. Inmediatamente ya se sombrea. Ese solo cierro y listo. Ahora aquí pasa un detalle. Estos nombres están anclados a ese intervalo al cual se ha asignado el nombre. Si yo arrastro esto, no se va a actualizar el nombre del rango porque no hay manera de saberlo. Yo, porque aquí le puse un número, pero igual puede no tener el número. Entonces, no hay manera para lógicamente hacer la progresión o el ajuste relativo. Por lo tanto, se mantiene el nombre del rango y se genera el mismo cálculo siempre. Aquí yo tengo que, sí, entrar y manualmente hacer el ajuste. Ahí está. El último ajuste. Y ahí está. Listo. Entonces, es nomás ese detalle. Pero bueno, ya empezamos a ver aquí un poco del beneficio que nos trae esto. Leer esto. El promedio del examen 1. Muy sencillo. Promedio del examen 2. Promedio del examen 3. Ya la lectura se vuelve un poco más natural. Ya es muy fácil de entender. Y ahora vamos a llevar esto al siguiente nivel. Reproduciendo esto, pero para que se lea con los nombres de los intervalos. Muy bien. Muy sencillo. Entonces, de nuevo se teclea el nombre de la función. Y empezamos con los nombres de los rangos. Examen 1. Ahí está. Coma. Examen 2. Coma. Examen 3. Me interesan estos tres promedios. Cierro el paréntesis. Y listo. Obtengo el mismo resultado. Pero el beneficio está en la lectura de la función. Leer esto puede ser un problema. Pero leer esto es muy sencillo. Y realmente no necesito consultar la tabla. Yo ya sé qué es lo que está sucediendo. Porque tengo los títulos de esos intervalos. Promedio del examen 1, examen 2, examen 3. Es decir, el promedio global. Otra manera de ver esto. Si quiero facilitar esto aún más. Ya no más para concluir aquí. Pudiera yo encuadrar todos los valores. Crear un intervalo llamado global. Por ejemplo. Y entonces. Aquí. Vamos a usar este. En lugar de usar las tres columnas. Poner global. Y obtengo el mismo promedio. De nuevo. El promedio global. La lectura de esto es mucho más accesible. Y fácil de entender. A tener que leer. Esta fórmula. Sí. Con sus referencias de intervalos. Pero pues que realmente yo no sé a qué se refieren. Y este entonces es el beneficio de usar los datos. En el menú de datos. La opción de intervalos con nombres. Para facilitar grandemente. La lectura. De las funciones. Y de los procesamientos. Y cálculos que hacemos. En nuestras hojas. De cálculo. En Google Sheets. De las funciones.